Buenos días, una vez más lo recibimos en el amor de Cristo Jesús desde la Iglesia Cuadrangular en Sun Valley, California. Hemos estado trayendo una serie de estudios en el tema de lo que representa caminar en el Espíritu de Dios. Pareciese que es algo que suena muy bonito a los oídos, pero en realidad tenemos que estudiar de una manera seria lo que esto representa. Hemos estado trayendo estudios ya por varias semanas y hoy continuamos en ello, el capítulo 8 de Romanos es el capítulo que hemos estado estudiando. Y hoy estamos en el principio de que, ¿cuál es el resultado de ser de una manera carnal, de permitir que la mente venga a ser controlada por los distintos carnales del hombre? La primera parte del versículo de Romanos 6a, 6, dice, el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse de la carne es muerte. La palabra carnal quiere decir que uno es controlado por la naturaleza pecadora que hay en la carne, en esta naturaleza humana. La carne solo puede traer muerte espiritual y muerte física también, porque los que caminan en la carne, aquellos que están en la carne, no pueden producir más que pecado. La palabra del Señor lo explica en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, el Señor hablándole a Nicodemo, le dice, porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que comprender, antes de seguir adelante, esto de una manera correcta. Los buenos deseos que usted y yo podamos tener de complacer a Dios, no pueden ser llevados a cabo con la naturaleza humana, con el pensamiento humano, con mi intelecto. No importa cuánto estudio, cuánto conocimiento tenga yo de cualquier tema. El problema es que yo no puedo producir nada que venga a complacer a Dios. Este es un principio que nosotros tenemos que entender, que tenemos que absorber. Yo, las buenas intenciones mías no son suficientes, las buenas intenciones mías en la carne, en mi intelecto, no son suficientes para complacer a Dios. El principio está basado en esto, Dios es Espíritu y los verdaderos adoradores solo pueden adorar en Espíritu y en verdad. La comunicación, el idioma que yo uso, debo usar, la idiomática que yo debo usar para poder conversar con Dios, tiene que ser guiada por el poder del Espíritu Santo. Todo lo que yo aprendí en el mundo, en escuela, en el hogar, a donde haya sido, tiene que ser totalmente erradicado de mi corazón. No, fíjese bien lo que estoy diciendo, no he erradicado de mi mente, he erradicado de mi corazón. Y la razón es esta, que, este tema es tan extenso, por favor tenga paciencia conmigo. La palabra del Señor dice que todos los temas de la vida, todo lo que es de la vida, emanan del corazón del hombre. Y la palabra del Señor dice que el corazón del hombre es tremendamente engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y luego añade, Jehová Dios. Dios conoce mi corazón. Dios sabe que no hay nada bueno en mi corazón. La belleza de la cristiandad es que una vez que yo vengo a Cristo Jesús y me rindo a Él, me rindo al Padre a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Jesús viene a través del poder del Padre, a través del Espíritu Santo, a ponerme un nuevo corazón. Eso lo encontramos en el libro de Ezequiel. Un nuevo corazón. Un nuevo corazón sensitivo a la voz del Espíritu Santo. Cuando yo vengo a realizar eso, yo empiezo a escuchar la palabra del Señor. La palabra del Señor, que es más cortante que espada de dos filos. La palabra del Señor, que es útil para redarguir, para corregir, para instruir injusticia, es lo que me viene a hacer a mí realizar de que yo no puedo hacer las cosas que Dios me pide, a no ser que sea a través del Espíritu Santo. Este es un principio que tiene que ser establecido cuando nosotros venimos a Cristo Jesús. Cuando nosotros somos ya con una mente espiritual, ¿cuáles son las dos cosas que nosotros adquirimos? Romanos 8, al final del versículo dice, Cuando usted y yo caminábamos en la carne, y espero que usted ya esté caminando con el Señor, y si usted no está caminando con el Señor, espero que estos estudios lo lleven a ello. Pero tenemos que comprender que muchos buenos deseos que nosotros teníamos, los hicimos por un tiempo, pero al final del tiempo, la carne nos venció. En este versículo dice, pero el ocuparse del Espíritu, con mayúscula, es vida, porque antes no tenía yo vida, lo único que era, había era existencia, es diferente. La palabra del Señor dice, la palabra del Señor dice, que Él vino a darme vida, y vida en abundancia. Un precepto que todavía a veces me quedo meditando, porque la abundante vida de Cristo Jesús, en Cristo Jesús no es con la mente, con el principio de las abundancias materiales, no. La abundancia es abundancia de sabiduría, abundancia de amor, abundancia de paz. Entonces, a través de este nuevo caminar, nosotros venimos a establecer estos principios. Lo otro que quiero decir esta mañana es esto. En la iglesia, las personas que ya tienen un tiempo de estar en ella, y vuelvo a repetir, en la iglesia. Conocen un versículo que se encuentra en 2 Corintios 5, 17. Es muy conocido este versículo. He aquí que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Cuando yo vine a Cristo Jesús, tenía la tendencia de tener una mente analítica en el sentido intelectual. Todo lo analizaba desde el punto de vista del intelecto. Y el Señor corrigió eso en mí. Todas las cosas son nuevas. Quiere decir que Carlos ahora tiene la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, 16, dice que yo tengo la mente de Cristo. Al mismo tiempo, añade lo siguiente. Que nadie me puede enseñar nada, porque ya yo lo sé todo. Y cuando yo leí ese versículo, me di cuenta que o lo estaba entendiendo mal, o ahí había algo que yo no entendía. Y me puse a indagar. La traducción en realidad no hacía mérito a lo que en realidad Pablo estaba tratando de decir. No quería decir que yo lo sabía todo de una manera intelectual. Lo que estaba queriendo decir Pablo y lo que quiere decir ese versículo es que el Espíritu Santo me da el don de discernir todo. Cuando usted aprende a discernir, cuando usted camina en el Espíritu, el Espíritu Santo le enseña a discernir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Hay cosas que son correctas en la sociedad, que son incorrectas en la relación con Dios. Le voy a poner un ejemplo. Antes, cuando usted y yo caminábamos en la carne, cuando usted era herido por alguien y generalmente las personas que lo hieren a uno son las que más uno ama, uno no entendía, uno se confundía. Había tendencia a la venganza, había tendencia a la ira, a venir a amargarse. Cuando uno empieza a leer el Nuevo Testamento y lee en el capítulo 5 lo que es conocido por las Beatitudes, en ellas encontramos al Señor Jesucristo diciendo esta declaración, Amad a vuestros enemigos, perdonad a los que os hieren. Y yo cuando leí eso la primera vez, dije yo, esto es imposible. Y sí es imposible en la carne. En la carne es imposible, pero no en el Espíritu. Al tiempo después de estar yo caminando ya en el Señor, perdón, me vine a encontrar que yo oraba por aquellos que me habían herido. So, esta mañana yo quiero hacer énfasis en lo que representa cuál es el resultado de ser carnal o espiritual en la mente. Permítanme leerle la primera parte del versículo 6 de Romanos 8. El ocuparse de la carne es muerte. Es muerte espiritual, es muerte emocional, es muerte hasta cierto punto física en ciertos casos. La palabra carnal quiere decir que estamos controlados por nuestra naturaleza pecadora. Que todos aquellos deseos que la carne pide vienen a ser controlados, vienen a controlados. La carne puede únicamente producir muerte. No vida, no de acuerdo con la relación con Dios. Porque la carne solo produce pecado. Y la palabra del Señor acabamos de leer, el ocuparse de la carne es muerte. En Romanos 8.23 dice, Porque la paga del pecado es muerte, pero la ládiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta mañana queremos, antes de seguir adelante, y el tiempo no nos permite seguir adelante, pero queremos hacer ciertas observaciones. Todo esto se inicia con recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. La palabra del Señor nos enseña en Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente, La promesa que el Señor le hizo a sus discípulos una vez resucitado. Dice, Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. El primer lugar donde nosotros el Señor nos lleva a ser testigos es con nuestras familias, en los lugares de trabajo y en todo lugar que nosotros estamos en contacto directo constantemente. Yo quiero hacerle ver a usted esta mañana que Dios nos ofrece a nosotros otra clase de vida totalmente. Nos ofrece a nosotros venir a recibir el don de la vida en Cristo Jesús. Esa vida no es una vida carnal, no es una vida religiosa, es una vida espiritual. Es una vida controlada por el poder del Espíritu Santo. Vamos a seguir estudiando este tema en el capítulo 8 de Romanos. Esperamos que usted esté con nosotros en los siguientes estudios. Y esperamos que Dios lo bendiga y que todos aprendamos a caminar en el Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Amén.